Caminando por las calles de la vida Tropezando con angustias, con desdichas He aprendido a vivir, he aprendido a sentir Con el corazón abierto a la esperanza Con mi canto como arma de batalla No me voy a rendir, porque quiero seguir He aprendido a reír, he aprendido a llorar Y las cosas pasadas dejarlas atrás Y no hay miedo que te marchen para adelante la mano Y no hay miedo que te marchen para adelante la mano Y no hay miedo que te marchen para adelante la mano Oye la felicidad Y aseguro que con calma las cosas pueden llegar Porque la vida es así Caminando por las calles de la vida Intentando que se curen las heridas Con toda libertad Dispuesta a continuar Pongo el descubierto parte de mi alma Con canciones que salen de mi garganta Nada más fácil me harán Porque esta es mi verdad He aprendido a reír, he aprendido a llorar Y las cosas pasadas dejarlas atrás Ay, no hay miedo que marchen para adelante la mano Y no hay desespero a poco por cómo llega la felicidad Te aseguro que con calma las cosas pueden llegar Porque la vida es así Como lo dijo alguien por ahí Como lo dijo alguien La vida no es como uno quiere Sino como se presenta Y si un día la vida te llena de pesares Ponle el corazón, corazón que es lo que vale Sino como se presenta Y si la vida te trae sorpresas Tu coge y deja que me den malas y buenas La vida no es como uno quiere Sino como se presenta Dale la vuelta y experimenta Cogela el tumba o la vida que la esperanza alimenta La vida no es como uno quiere Ay no, la vida no es como uno quiere Y si algún día te toca llorar Y tú no te preocupes Que eso va a pasar Yo te lo digo La vida no es como uno quiere Tú eres mi amigo Se presenta Ay la vida no es como uno quiere Ay la vida no es como uno quiere Ay no te apures mucho El camino es largo Un pasito dulce Un pasito amargo Tú ves Vives así Alé, 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 alé Después de caminar y haber pasado tanto Defiendo lo tuyo No voy a decir Ay no lo voy a decir Pero yo le digo a mi gente Hay que ser fuerte Vivir de frente Y sin temores Dejar rencores No lloro más No lloro más No lloro más El pasado ya se fue Y yo lo sé Ay yo estoy contenta Muy contenta Muy contenta Una flecha en el corazón Se te cura con amor Perdón y pasión Oye bien amigo mío Lo que dice esta canción La vida comienza ahora La vida comienza ahora La vida comienza ahora